¡Acción! ¿Cómo pudiste hacerme eso, Bruno? ¿Cómo pudiste engañarme de esa manera tan vil? ¡Con esa mal agua! ¡Vete de mi house! ¡Vete! No quiero verte más. Serás el padre de mis hijos. Pero no, mi marido. ¡Quiero el divorcio! ¡Pero! ¿Qué tal lo hice? Tía, creo que vamos a tener que probar con otro personaje. ¡Apechúe nomás, señor Motalbán! ¡Así decía mi mamita! ¿Qué tal lo hice? ¡Madame! ¡Su coña, pues! Está bien, abuelo, pero tienes que hacerlo. O sea, la idea es que lo hagas como Peter. Pero se lo estoy imitándotelo más bien, ¿ah? Toda la cara estirada. Esa cara de pelica con que tiene. Ya, ya, esa es la actitud. Pero tienes que cambiar la voz, Peter. ¿Cómo voy a cambiar si es mi voz? ¡Me callo porque soy un lacayo! ¡Mes! ¡Ay, mísero de mí y hay infeliz! Apurar si los pretendo. Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Su coñac, madame. ¡Mes! ¡Oh, my! Ay, cosito. Ven, vamos a bailar el club de millonarios, como lo hicimos cuando estuvimos en For Lutherlay. Un ratito, un ratito. Repite lo último, por favor. Ah, en el club de millonarios, como lo hicimos cuando estuvimos en For Lutherlay. No, no, la última palabra. Ay, hijo, es que no me sale, hijo. ¡Repite, pede! Mira, la verdad que eso de imitar a Isabela después de todo lo que ha pasado, no creo que le guste a doña Francesca. Esa, yo conozco a la Noni perfectamente. Le va a encantar, ¿sí o no? ¡Oh, my! ¡Ay, señora Francesca! Usted sabe que soy débil de carácter y los dulces son mi perdición. Está bien, está bien, ¿no? ¿Pero puedes hacerlo sin el palito? Ya. Ay, señora Francesca, usted sabe que soy débil de carácter y los dulces son mi perdición. ¡Next! Francesca-san, Hiro teniendo que viajar a Japón porque es su papito habiendo fallecido y Hiro teniendo que cuidar su familia en Okinawa. Ni-san-yong. ¡Next! ¡Qué buenas olas, brother! Puntaros, espera. ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh, brother! ¡Oh, brother! ¡Oh, brother! ¡Oh, brother! ¡Oh, brother! Corazón, no la moro. Ahí ponte esto Lo hacemos por el bien del personaje Ahí está, eso Muy bien Perfecto, a ver 3, 2, 1, acción Ay, Nicolás ¡Megas! ¡Megas! Sube a mi taza y churro Paga con sencillo, no pagues en duro ¡A la mano! ¡Next! Joel González Perdón, perdón, perdón ¿Por qué tengo que hacer esto con el ojo? ¿Tengo algún problema neurológico? ¿Y por qué tengo que representar al personaje de rodillas? Mira tan... Jimmy, ¿estás seguro que esto va a ayudar a Francesca? Sí ¡Next! Mamá, yo amo a Pepe González Él es el amor de mi vida Y así no lo aceptes, me voy a casar con él Todo lo que dices suena tan falso Ya supérame, Javier No puedo, no puedo No puedo, no puedo Igual queda Next Francesca, ¿me puedes prestar 40.000 dólares? ¿Sabes? Se me ha acabado el sencillo, pues Next Ay, señora Francesca, usted sabe que soy débil de carácter y los dulces son mis parecidos A ver, el otro A ver, mano, a ver Ay, Nicolás Sí, sí, calza Ya, queda Sí, ya está Sí, mano Oye, pero falta, ¿no? Falta algo Sí, me preocupo un poquito Sí, mano Ahora solamente falta encontrar a Isabel a Picasso Ah, verdad Y a Francesca Maldini, mano Oye, pero Francesca Maldini, mano Eso está complicado, es el personaje principal Manito, se me está ocurriendo algo Algo medio descabellado, algo medio loco, pero Tal vez sea la única solución Habla bien Habla bien ¿Pero? Mi coñac Gracias, Peter Por favor, Peter, enciende el auto Peter, enciende el auto Tenemos que ir a visitar a Rancas Y ojalá que no me conoce con el inservible de Diego Montalbá Tú eres Francesca Maldini Ay, ay, manito Sí, mano Ya lo sabía, mano Sí, sí, sí Más bien lo que me preocupa ahora es encontrar a Isabela Isabela Maldini Aunque creo que tengo una salida rápida para eso, ¿ah? ¿Sí? ¿P Peter? Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, hermano Eh, familia Eh, les quiero agradecer infinitamente a todos ustedes por aceptar ser parte de este maravilloso elenco Como sabrán, este musical tiene un fin social, un fin benéfico Que es ayudar a mi noni, tu noni, nuestra noni, ¿no? Que está siendo atravesada por un mal momento Ah, no, y con esto buscamos ayudarlo un poco, un poquito, ¿no? Es lo que la queja Ahora, ya todos tienen sus guiones, por favor, se aprenden la letra, ya, estudian, se aprenden la letra Porque mañana tenemos una pasada dramatizada en público Hijo, hijo, una pregunta, todos tienen mi personaje menos yo Ah, este, sí, ah, vieja, me olvidé de decirte Eh, tú vas a ser la productora general Ah, ¿y qué hace una productora? Ah, mamá, algo muy sencillo Vas a tener que conseguir los tres pisos giratorios de escenografía La Orquesta Sinfónica de Francia y 16 Tigres de Bengala Nada complicado, Charo Sí, sí, nada No te preocupes, es que yo tengo el diseño de producción, ahí te lo paso Bueno, hijo, yo estoy contigo Bueno, estamos a volver, gracias ¡Uh! Soy Francesca Maldini y nunca he pisado la cana ¡PILA! Oh, mamá, perdón, se me metió otro personaje ¿No quieren que le diga a Cristóbal para que tomen las fotitos? Él es profesional y tiene muy buena cámara Sí, 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 hermano, yo creo que sí Porque tú quieres hacer una gigantografía con el afiche y mi cámara está toda pixeleada Sí, 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 buen punto, buen punto Entonces llama tú ¡PAMPERA! Y que venga a tomar la foto, pero ya tenemos que sacar la publicidad Ya, 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 ya Claro, hermano ¿Que vaya a tomar fotos? Claro Bueno, cuando me necesitan no soy un arrimado, ¿no? El único que me puede decir arrimado acá es Gaspar Sí, amor, sí voy a ir Pero ese primito que tienes hace unas bromas que... que duelen Y yo tengo sentimientos... Ya, amor, hablamos más tarde, ¿sí? Chao Quiero ser el quinto teletubi Y andar calato por el campo Quiero ser el quinto teletubi Y andar calato por el campo ¡Ja! 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 ¿Qué tal me sale? Eres igualito a mi tío Miguel Ignacio ¿Sí o no? Bueno, yo ya me voy a las noches ¿Prensa yo una más tarde? Eh... Sí, pero tengo que ir a tomar fotos para publicitar la obra ¿Puedes hacerme un favor? Por favor, no me votes de tu casa Ah, eso ¿Puedes mandarle un mensaje a ella? Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!